Entre otras noticias se aproxima el lanzamiento de Roomburg, la aplicación que permite buscar y armar peleas entre los usuarios. ¿Alguna vez a alguien se le ocurriría que esto es real? Imagínense que sí, que sí, sí. Esta noticia falsa duró causando revuelo muchísimo tiempo en redes sociales y siendo compartida por periodistas en medios. Más adelante se supo que en las tiendas de aplicaciones nunca existió el registro de esta plataforma en ninguna de las tiendas de aplicaciones y que todo se trató de una broma planeada por un ejecutivo de mercadeo estadounidense. Así como esta, existen muchísimas otras noticias falsas. Por ejemplo, en una ocasión la aerolínea Virgin Australia publicó en su cuenta de Twitter un video diciendo que perros serían azafatas en sus aviones. La gente no dudó en compartir la noticia y más adelante la misma aerolínea dijo que todo era una broma. Por eso creamos Verdad Digital, esta nueva sección de Vive Digital TV que busca desmentir las noticias falsas o las también llamadas fake news. Para aquellos que no lo saben, a una noticia falsa también se le llama bulo y es el intento de convencer a un grupo de personas que algo falso es real. Por eso les quiero dar cinco recomendaciones para no compartir noticias falsas. Primera recomendación, observar bien la URL. Muchas veces es copiada o en el peor de los casos, inventada. Segundo, los títulos. Si son muy llamativos, muy sorprendentes y en mayúsculas esa noticia es falsa. Tercero, verificar la fuente. Cuarto, observar la fecha. A veces compartimos noticias de 1970, eso no es posible. Y quinto, observar si el medio del que proviene la noticia se dedica a hacer parodias. Estas fueron mis recomendaciones. Nos vemos en el próximo capítulo de Vive Digital TV para desmentir nuevas noticias falsas. Chao.